Vamos a hacer un problema de selectividad que dice, para esta función, y a igual a 0 y b igual a 1 medio, haya los extremos absolutos de f. Vale, las cisas donde se obtienen y valores que se alcanzan. Para a igual a 0 y b igual a 1 medio. Para a igual a 0, esta función me quedaría x menos logaritmo neperiano de x, 1 menor que, menor o igual que, x menor o igual que 2. Y b igual a 1 medio, x partido 2 más 1 menos logaritmo neperiano de 2, si está entre 2 y 4. Máximos y mínimos hay que verlos derivando. Derivando, entonces hago la derivada, f' de x sería, 1 menos 1 partido x, entre 1 partido e y 2, y 1 medio, si está entre 2 y 4. Esto no puede ser nunca ser 0, así que no puede tener ni máximo ni mínimo. Y esto, vamos a ver cuando es 0. 1 menos 1 partido x igual a 0. Quedaría 1 igual a 1 partido x, x pasa multiplicando y queda x igual a 1. x igual a 1, si está en este intervalo. Entonces, x igual a 1 va a ser un máximo o un mínimo. Voy a hacer una línea, voy a poner el 1, voy a sustituir. En la derivada, a la izquierda del 1, vamos a ver cuánto es, elevado a menos 1 es 0,36. Podemos poner, por ejemplo, el 0,5, 1 menos 1 partido 0,5, esto es 2, es menos 1. Y aquí, por tanto, es decreciente. Y podemos probar, en este, en el 1,1, 1,5, 1 menos 1 partido 1,5 es 1 tercio, que es 0,3. Por tanto, aquí la función es creciente. Tiene un mínimo en 1. Y también hay que saber, eso es la X del mínimo, que es 1, y para saber la Y la sustituimos aquí, sería, la Y del mínimo sería 1 menos logaritmo neperiano de 1, que es 0, 1, alcanza un mínimo en el punto 1, 1.